Ejercicio de cálculo de áreas nivel Saiyajin, Pase Dios ¿Ok? Este ejercicio es sólido, muy denso De seguro hay muchas formas de resolverlo Yo voy a hacerlo por un camino que considero que por ahí puede irse mucho más práctico ¿Ok? Entonces te voy a invitar que lo hagamos por allí Pero tú puedes hacerlo por donde tú te sientas cómodo Lo importante es que llegues a la respuesta correcta ¿Ok? Entonces, pausa tu video ¿Ya estás listo? Bueno, empecemos entonces Muy bien, mira que la pregunta es el área de la flor El área de la flor y hay cuatro pétalos que son iguales Son igualitos, hay simetría Es decir que si tú consigues el área de un pétalo Y lo multiplicas por cuatro, tienes el área de la flor Entonces como plan de acción vamos a hacer lo siguiente El área de la flor vamos a hacer que es cuatro veces el área de un pétalo Vamos a ponerlo así, ¿te parece? Entonces como meta vamos a buscar el área de un solo pétalo Ahora bien, mira que la figura completa que tú ves allí Voy a tratar de hacer aquí un dibujo referencial Mira que la figura completa Si esto lo partimos así a la mitad Y lo partimos así también a la mitad Podemos pensar que ese cuadrado completo son cuatro cuadrados chiquiticos Y en cada cuadrado hay un pétalo Entonces de aquí a aquí tenemos ese pétalo ¿De acuerdo? De aquí a aquí tenemos el otro ¿Ok? De aquí a aquí tendríamos el otro Y de acá a acá tendríamos el otro pétalo Entonces tú puedes concluir que si calculas el área de uno multiplicado por cuatro ya sale Ahora bien, atención a lo que voy a pensar Porque la invitación es que siempre tengamos un plan de acción ¿El lado del cuadrado sabes cuánto mide? Tú lees allí y dices sí, mide uno Ok, de aquí hasta aquí mide uno ¿De acuerdo? Conclusión Que si tú quieres sabes cuánto mide la mitad Ok, de aquí hasta aquí mide un medio Ok Pero vamos a calcular el área de un solo pétalo Es decir que de allí nos vamos a venir a calcular este solamente Ese es el que se conoce como el área del pétalo Si lo multiplicas por cuatro da esto Control C, Control V Nos traemos para acá ¿Ok? Vamos a traer para acá nuestra figurita Y el área del pétalo lo puedes pensar así Tienes este acá y tienes este acá Es el área de ese pétalo ¿Cómo calculamos el área del pétalo? Si esto mide un medio tú puedes saber cuánto es el área de ese cuadrado ¿Sí o no? Ahora, atención a lo que te voy a mencionar Que esto es una belleza Para calcular el área del pétalo Atención al plan de acción ¿Qué pasa si tú Atención Si tú agarras el área del cuadrado Tú tienes el área del cuadrado Y le restas Esta cantidad Que tienes acá Y esta cantidad que tienes acá ¿Qué pasa si tú le restas esas dos cantidades? ¿Podrías llegar a calcularla? Tú dices Por ahora, así como están No sabemos cuánto es Eso no es un triángulo Eso es una curva No sabemos cuánto es Lo que sí sabemos es que esto y esto son simétricos Son iguales Si tú cortas aquí Y cortas acá Y montas esos dos pedazos de papel Uno sobre otro son idénticos Es decir que a este pedacito lo vamos a llamar área 1 ¿De acuerdo? Quiere decir que si al área del cuadrado le restas Mira que el área 1 está aquí y está aquí también Si al área del cuadrado le restas dos veces el área 1 Te da el área del pétalo ¿Me sigues? Entonces dices Ok, pero ¿Cómo vamos a calcular el área 1? Es la pregunta de los 100 millones Ya va Ya vamos para allá Espérate Pero lo que quiero que quede claro es que el área del pétalo Es el área del cuadrado Este cuadrado que está aquí Y le vamos a restar dos veces el área 1 Entonces dices Ok, dale fino Entendemos que vamos a hacer eso Bien, ahora vente para acá Otro cuadrado aquí Vamos a enfocarnos en solamente una curva Solamente esta de acá abajito ¿Sí? Esto me quedó más feo que el de arriba Solamente esta de acá abajito Y sería una de las curvas Quiere decir que a1 es este pedazo ¿Cómo podemos encontrar nosotros el área 1? ¿Qué pasaría si, mira? El área de esa curvita El área de esa curva es lo mismo que Que agarres el área del cuadrado Y le restes este espacio Pero ese espacio es igual a quién? Esto que está aquí Si haces así Mira, lo visualizaste Es un círculo Esto que está aquí es La cuarta parte De un círculo ¿Sí? Mira que Esta superficie Puedes pensar que es la cuarta parte Del área de un círculo Conclusión Plan de acción Atención que Mira Vamos Para calcular el área De la flor completa Es cuatro veces el área De un pétalo Ok Entonces Vamos a buscar el área de un pétalo Un pétalo Equivale A que tú agarres el área De uno de esos cuadraditos Y le restes Esos dos espacios Pero esos dos espacios ¿Cómo lo consigo? Ok Me vengo para acá Si me concentro en ese cuadrado Y solo me quedo con la curva De este lado Puede ser con la otra también Ese espacio Es un cuarto de círculo Si tú tienes el área De un círculo Y lo divides entre cuatro Te queda lo que está sombrado en azul Quiere decir Que el área 1 Que es este que está aquí Que esto es área 1 Vamos a ponerle el mismo nombre El área 1 Que es esto Equivale A que tú calcules El área del cuadrado Y le restes ese cuarto de círculo Este es el primer paso Ya tienes el área del círculo Lo divides entre cuatro El área de ese cuadrado Restas Te queda esto Listo Tienes el área 1 Multiplicamos por 2 Para tener este espacio Y este espacio Y cuando al área del cuadrado Le restamos esa cantidad Nos queda el área del pétalo Listo Tienes el área del pétalo Multiplicas por cuatro Y tienes el área de la flor ¿Queda claro? Si quieres Pausa tu video nuevamente Resuélvelo Y luego lo comparamos Vamos a darle Ok Este lado que está aquí Equivale a un medio Recuerda que eso sería Este cuadrado que está aquí Si esto es un medio Un medio por un medio Eso es un cuarto El área del cuadrado completo Es un cuarto Lo voy a sustituir aquí El área del cuadrado Sería un cuarto ¿Cuánto sería el área De ese círculo? Recuerda que el área De una circunferencia completa Es pi por el radio al cuadrado El radio Es lo mismo Que el lado del cuadrado Mira que aquí Tú puedes hacer el círculo completo Y el radio Es un medio Si colocas aquí un medio Sería pi por un medio Al cuadrado Que eso es un cuarto Por pi Eso es pi cuartos ¿De acuerdo? Un cuarto Cuando le das un medio al cuadrado Por pi Un cuarto por pi Que es pi cuartos Quiere decir que El área de la circunferencia Es pi cuartos Pero tú no tienes La circunferencia completa Tú tienes cuarto de circunferencia Es decir que Si el área de la circunferencia El área del círculo No sé por qué digo circunferencia El área del círculo es Pi cuartos Tú estás dividiendo eso Entre cuatro Conclusión Esto quedaría Por ley de oreja O doble C Cuatro por cuatro Dieciséis Y esto es pi sobre dieciséis Aquí queda Pi sobre dieciséis Ya El área uno Es un cuarto Restarle Pi sobre dieciséis Tú puedes Reescribir esto Si quieres Pero lo puedes seguir trabajando Así hasta el final No hay problema Vamos a reescribirlo nosotros Para que el denominador Sea igual Dieciséis Mira que este cuatro Por cuatro Me daría dieciséis Si multiplico por cuatro Este El de arriba también Por cuatro El cuatro por uno Es igual a quién A cuatro Quiere decir que Esa área uno La puedes representar Como cuatro menos pi Sobre dieciséis Y la dejamos así Entonces aquí dejamos Cuatro menos pi Sobre dieciséis Ese es el área uno Listo Nos venimos para acá El área del pétalo Recuerda que era el área Al cuadrado Menos dos veces El área uno Ok El área del cuadrado Era un medio por un medio Que eso es un cuarto Aquí tenemos Un cuarto Menos dos veces El área uno Que es esto Cuatro menos pi Sobre dieciséis Dos y dieciséis Se simplifican Y puedes escribir esto como Cuatro menos pi Sobre ocho Entonces aquí tendríamos Cuatro menos pi Sobre ocho Podríamos agrupar eso En una sola expresión Si El ocho Para que este cuatro Sea un ocho Multiplico por dos Y arriba también Multiplicamos por dos Si agrupamos en una sola fracción Que queda El dos Menos Esto Dividido todo entre Ocho Al final Este negativo Cambia el signo de cada uno Mira que Menos por el cuatro Daría menos cuatro Y menos por menos pi Daría más pi Entonces dos Y menos cuatro Es igual a Menos dos Menos dos Más pi Aritmética Ahí ya no hay Geometría Eso es aritmética Y cuando volteas esto Lo reescribimos como Pi menos dos Entonces el área del pétalo Se puede representar como Pi menos dos Entre ocho Ya tenemos el área del pétalo Pi menos dos Sobre ocho Teniendo esto Que es el área del pétalo Como encontramos El área completa de la flor Era multiplicando por cuatro El área de un pétalo Te vienes para acá y dices Bueno El área de la flor Sería cuatro veces Pi menos dos Sobre ocho Pero eso no está escrito así En las alternativas Simplifica Cuatro y ocho Se simplifica Y quedaría Pi menos dos Sobre dos Pero tú dices Así no están las alternativas No importa El denominador aquí Lo puede separar Quedaría dos aquí Y dos acá Y dos entre dos ¿Cuánto da? Uno Mira que sería Pi medios Menos uno Conclusión El área de la flor Que es la pregunta Se representaría como Pi medios Menos uno Plan de acción Y el resto es pura aritmética Practicar operaciones Con irracionales Con pi Fracciones Sumar Restar ¿Interesante o no? ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente ejercicio A mí también me gustó bastante Chao